Sí, el día domingo, a la madrugada, o sea, digamos, para que usted lo entienda, la noche del sábado, madrugada del domingo, llamados a la comisaria por una presunta fiesta. El personal policial fue alertado de la situación, comisionado a calle Amalia Echeverría sin número, donde pudo constatar que se trataba del festejo de un cumpleaños de 15. En este caso, se identificó al propietario, cita un expediente, se le avisó a la fiscalía del doctor Rosales, la fiscalía que estaba de turno, quien nos ordenó iniciar un expediente para posterior citación de esta persona y ver los pasos a seguir de una posible imputación. Además de eso, nosotros implementamos el régimen sancionatorio excepcional sanitario de emergencia, por no cumplir o por violar lo que dice el artículo en cuanto a reunión social de más de 20 personas. ¿De qué se trata de esto? Yo creo que al propietario se le labró un acta por esta infracción, para que después el gobierno tome las medidas a la sanción económica que va a venir con una multa, seguramente. Comisario, sobre este tema, discúlpeme, no escuché bien, fue en Colonia Poirredón, en un salón que no es el salón habitual, digamos, que se hace en la fiesta, fue un salón privado. En Colonia Poirredón, exactamente, en Colonia Poirredón, en calle Amario Echeverría, varios autos estacionados, solamente pudimos identificar al propietario, al encargado, digamos, al dueño del CESP, se le identificó, se le hizo la fiscalía, vamos a guardar directivas una vez que este expediente pueda ser elevado, y mientras tanto, sí, nosotros utilizamos el técnico insancionatorio por la situación sanitaria que estamos atravesando en este momento. ¿Es verdad que había más de 100 personas en el cumpleaños, comisario? Sí, había varias personas, varias personas, no le puedo precisar, pero sí, sí, cómodamente superábamos las 20 personas, que son las que hice el artículo para aplicar la sanción. No sé, no le puedo asegurarle más de 20, porque no quisieron salir para que sean identificadas. De todas formas, tenemos los datos de los vehículos que estaban estacionados, así que después, a través de los dominios de la planca identificatoria de esos vehículos, vamos a ver si podemos ubicar y citar a los propietarios para que acudan a la comisaría. La verdad que, digo, a ver, usted me cuenta esto, es inentendible que en plena pandemia, cuando se trata de informar todo lo que está ocurriendo, a alguien se le ocurra hacer una fiesta privada, ¿no?, teniendo en cuenta, en primer lugar, a la sanción que se expone una persona, ¿no?, una familia. Sí, es espartoso. Realmente es de terror lo que sucedió. Nosotros, bueno, yo en ese momento tenía el suicidio de un joven en San Basilio, yo estaba de turno, pero tuve que ir urgente a San Basilio por un hecho más grave, pero no tiene lógica, no es, no tiene razón lo que sucedió de hacer un festejo con tanta convocatoria de invitados, de personas. Nosotros actuamos, nos llegamos al lugar, identificamos a las personas que se pudo identificar y se dio participación a la justicia. Más que eso, en estos casos no podemos hacer. Sí, sí, correcto. ¿Puede ser pasible de sanciones económicas o otra clase de sanciones? Sí, económica, sí. Económica, sí, porque como le vuelvo a decir, se aplicó la ley 10.302, Fécimen Sancionatorio de Emergencia, por violación al artículo que trata sobre las reuniones sociales de más de 20 personas. Económica, sí. Y después, cuando sea asintado, según me ordena la Fiscalía, bueno, veremos si amerita alguna imputación penal, pero eso ya no depende de mí y no se lo puedo confirmar en este momento. Comisario, permítame y discúlpeme mi abuso. Esto estamos hablando de una fiesta. En lo que respecta a una supuesta marcha que iba a hacer aquí en la localidad, ¿esto también es sancionatorio o no? Sí, bueno, marchas o banderazos o movilización, como se les quiera denominar. La manifestación que tuvo lugar ayer en horas de la tarde, se estimó que concurrieron aproximadamente 40 vehículos que circularon con banderas, con bocinas, y nosotros lo que cuidamos en este caso puntual es que no desciendan y se reúna. Sí, debería ser también para aplicar en el caso de que hubiera aglomeración de gente sin las medidas de bioseguridad correspondientes. Claro, lo pregunto porque si no siempre, si usted me permite el término, el hilo se corta en lo más delgado, ¿no? Sí, puede ser, puede ser, puedo estar de acuerdo o no con usted. En este caso, la marcha de ayer, el bocinazo de ayer, la caravana de ayer, y como en oportunidades anteriores, se desarrolló en vehículos, transitando por calles de la localidad. En ningún momento descendieron y se aglomeró gente. Era lo que nosotros tratábamos de cuidar, pero si es en vehículo, bueno, nosotros acompañamos a la distancia para no mezclar. Exactamente. ¿Qué otras novedades nos tiene para contarnos, jefe? Sí, bueno, y ayer domingo, en horas de la tarde, cerca entre el medio día y la tarde, ayer domingo, se produjo una vivienda de calle Manuel de Oparza, esquina de Italia, se produjo un incendio en la misma, en la cual el colchón de una de las habitaciones, por motivos que hay que establecer, se empezó a incendiar y se dio participación a dos dotaciones de bomberos voluntarios con quienes se logró controlar la situación. Afortunadamente, podemos decir que no fue necesaria la participación del servicio médico de emergencia, ya que la familia resultó ilesa. Solamente daños materiales en esa habitación de la dependencia. Bueno, yo no sé si tiene algo más para contarnos, pero ha sido usted muy amable, Lucas, ¿eh? No, no, muchas gracias a ustedes, por cualquier requerimiento, un mensaje, una llamada y estamos a disposición siempre. No, que no me estoy olvidando de nada. No, simplemente, bueno, esta noche comienza a regir que a partir de las 20 horas no se pueda andar en la calle. Me imagino la labor que va a tener que tener la policía en toda la localidad, teniendo en cuenta que nuestro pueblo es bastante grande, ¿no? Sí, sí, exactamente, lo que nos juega un poco en contra en estos casos es el clima cálido que tenemos ya por la altura del año en la que estamos transitando, pero en época de baja temperatura era, yo he contado que había muy, muy poca circulación de personas y vehículos en los meses de temperatura baja. Ahora, bueno, estamos en época cálida y, bueno, sí, por supuesto, así como dice usted, seguramente vamos a tener que controlar más.